A mí este proyecto me encanta. Yo todos los años, llevo bastante en este colegio, veía fotos de los niños de cuarto de la ESO presentando sus trabajos, sus proyectos y siempre pensaba ¿qué haré yo cuando llegue el día que tenga que presentar yo ese proyecto? ¿qué idea tendré? Yo justo cuando me presentaron al colegio, una de las ideas que fue para decir que entrar a este colegio fue que me comentaron el proyecto tan impresionante y me interesó muchísimo y empecé a maquinar en mi cabeza cualquier idea y me encantó. Yo lo veo como un gran apoyo para el futuro, cuando vayas a formar una empresa o si tienes esa idea puedes plasmarla gracias a los conocimientos que has adquirido aquí con la ayuda de los profesores y de la gente que ha venido a mostrar lo que ha podido llegar a hacer. Yo creo que es una gran oportunidad para expresar lo que de verdad algún momento has pensado en una locura o en algo que podrías haber llegado a hacer pero que nunca te has atrevido a llegar a cabo y esto es una oportunidad para llevarlo a cabo y además con apoyo de especialistas que te enseñan a hacerlo lo mejor posible. Muchas veces cuando eras pequeño estabas con tus amigos y de repente has tenido una idea de ¿y si hago esto? ¿podría triunfar? y ahora la gente está dando la ayuda, los medios necesarios para poder plasmar esa idea. ¿Y te das cuenta además de que no es tan imposible? ¿Que eres capaz de hacer cualquier cosa? Nos están demostrando que con un poco de trabajo y esfuerzo y ayuda puedes llegar a cumplir un sueño. Están demostrando que también el colegio es muy importante porque los niños son los que luego van a ir a la universidad. Son mucho futuro. Si los están enseñando desde pequeños luego ya lo harán mejor. Yo creo que también te da una visión más amplia de todo, de una visión a tu futuro más próxima de lo que... Te están mostrando cosas que en realidad seguro que vas a tener que hacer, ya te están facilitando. Sí. Como dices, tienes que hacer esto, vas a tener que hacer esto, te están mostrando lo que vas a hacer.